muy buenos días pedazo de datos que tenemos madre mía bueno vamos a empezar por el principio que es creo que es lo mejor y lo primero recordando quieres tener una cuenta fondeada a tu disposición quieres tener una estrategia de trading que funciona para ti quieres acceder a una cuenta de copy trading en la que puedes ganar o no el dinerito quieres acceder a la mejor formación quieres acceder a formación psicología de trading quieres acceder a la formación también en scalping pues tienes aquí debajo un link que te lleva a eso si quieres solo si quieres si no quieres no te molestes bien y si tienes alguna duda me escribes un email que por ahí abajo también tienes un email en la descripción del vídeo y la solucionamos bueno vamos al río importante datos de hoy bueno japon se ha estrellado un poquito un poquitito tiene el ipc anual me esperaban 1.2 más o menos la anterior fue 1.2 ha subido tenemos el subyacente anual que también ha subido el de tokio ha subido otro puntito en la tasa de desempleo se mantiene ahí eso siempre pasa más o menos igual y la producción industrial un pelín pero previsiones de producción industrial baja un montón esto es un desastre para japón esto no les mola y las previsiones de producción a dos meses pues igual bajaba aquí a mejorar un pelín pero vamos que ahí hay una hay un desfase importante entonces japón tal el yen está sufriendo bien está sufriendo un poquitito así que bueno por su parte en cuanto a los datos de gran bretaña pues la previsión del primer trimestre y ahí lo tenéis inversión empresarial baja esto no está bien y el pib trimestral que había una revisión bueno pues se mejora es esa décima que bueno pues está eso es interesante el índice de precios de importación de alemania que bueno tampoco es importante de mejorado importante francia igual se modera un poquito el ipc eso eso está bien se mantiene más o menos el armonizado así que bueno en ese aspecto poco que decir en cuanto a españa que enseguida lanzan las campanas al vuelo el subyacente anual al 3% se mantiene es el más peligroso que hay que mantener bajo lo más bajo posible el mensual una decimita el anual a junio 3.4 se mantiene más o menos se ha moderado un poquito del 3.6 que hubo anterior se espera un 3.4 así que bueno se mantiene esa previsión que había en ese aspecto está está bien y el armonizado el armonizado bueno se espera un 3.4 así un 3.5 dentro de lo malo pues ahí está vale nos quedan datos a lo largo del día los más importantes los tenemos a las dos y media bueno a las 12 41 declaraciones de parking pero lo importante está aquí a las dos y media cuando nos vayan a dar el pc anual estar muy atentos porque en función de lo que pase aquí si esta previsión a la baja se corresponde el mercado irá bien si encima mejora pues irá mejor pero si no se corresponde hay amigos podremos tener una oportunidad buena en el muy corto plazo dicho esto vamos a noticias porque hay cosas que están interesantes lo primero los 7 es de bitcoin que bueno ayer por segundo día consecutivo el viernes a estar en positivo los números no son grandes números vemos que black rock sigue en cero vale ya desde desde prácticamente el 13 de junio con compras el que no tiene nada hay un equilibrio entre salidas esto que no es que no haya compras vale es que hay un equilibrio entre entradas y salidas no mantienen ahí esa fluctuación bien pero eso es aquí pero qué pasa que es que black rock 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 no solamente tiene sdf fijaros también como plan chile black rock rock lanza el primer etf de bitcoin en el mercado de valores de santiago de chile aquí lo tenéis así que bueno otro pellizquito que va a black rock en un sitio en otro sitio en otro sitio diciendo oye que bitcoin 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 lo tenéis que tener hasta en la sopa bueno pues es algo que anticipábamos hace años por otra parte que nos están diciendo los datos de bitcoin importante está bueno las el índice de señales que tenemos aquí el índex de no charts nos dice que están todos bastante más relajados vamos muy bien pero que veíamos hace poco era que el precio realizado de corto plazo estaba tocando en la media ideal entramos en una zona en la que es bueno una zona excelente de compras cualquier toque y cualquier pérdida de la zona azul es compra la zona amarilla es más compra si lo pasamos en vez de resolución día a resolución hora que si tenéis una versión buena lo podréis hacer vemos como en el muy corto plazo y esto viene muy para algunos algunos tres cuando tomas algunas decisiones y quieres ver que vas a la block chain ves que incluso se ha llegado a perder se llegó a perder el punto entonces bueno pues era un punto de compra claro clarísimo que puede volver a perderse y haber más por supuesto que sí pero y si se gana ya no vuelve a tocarlo hasta dentro de mucho que sería un tarif cojonudo no pues eso es lo que buscamos de momento comprita hecha vamos a ver si hay suerte y cae y durante cuánto tiempo caiga y nos damos por oportunidades un poquitito más abajo y luego en la recuperación ole ole y ole así que bueno paciencia para eso hay que tener un poquitito de paciencia un poquitito bastante es mañana tendréis un vídeo sobre qué es todo esto cómo funciona cómo podréis acceder a todos estos datos e inclusive a formarnos con todos estos datos bien más cositas en cuanto al mv rv de corto plazo pues tenemos que igual hizo un toque ha estado aquí jugueteando un poquitito y mientras no pase la línea roja no vamos a ver un impulso fuerte evidentemente cualquier ascenso hasta esa línea es un ascenso en el precio también vale bien s p500 de momento a los futuros auguran una apertura positiva pero eso va a depender de los datos del pc por eso no nos podemos fiar es decir está muy bien el tema de en el muy corto plazo te vienes aquí a cinco minutos vale vamos a dejarlo ahí porque si no no lo vemos igual vienes a cinco minutos hay un soporte empieza a rebotar dices vale venga puedo buscar una operación porque porque tengo mínimos ascendentes tengo estos máximos ascendentes ahora me falta romper aunque aquí en la mecha no dijo ahí sí pero el cierre no pudo vale entonces están simplemente con cautela ahora lleva a estar el mercado un poquito con cautela en cinco minutos bueno en una hora realmente está bastante bien rompió esta zona de máximos fue al alza ahora está intentando bueno pues hacer una zona yo creo que voy a hacer más bien horizontal hasta que tengamos ese dato para decir si rompo al alza y reviento el máximo histórico o me voy a escudar un poquitito más abajo pero bueno de momento los futuros auguran un día por lo menos movido porque que desde por la mañana ya estén así con las noticias que hay bueno está bastante bien qué pasa con nuestro querido bueno querido usdt sube un 060 su dominancia sigue aquí haciendo una banderita en esta zona con lo cual es posible al poder una ruptura al alza si hay una noticia negativa y que bitcoin se venga abajo de momento la zona de confluencia más importante que tenemos la tenemos aquí en esta zona marcada con el circulito en blanco con esta línea ascendente y esta línea descendente donde se cruzan con una zona horizontal que puede ser buena para buenos en un caer un rebote y hasta luego lucas qué pasa con bitcoin bitcoin los futuros del cme por cierto cme buena inversión lo digo para el mercado continuo si alguien le interesa de momento de momento parece que tiene intención de venirse a este tipo de caer aquí vale con este mínimo con este mínimo esta zona intermedia debería ser una zona de rebote pero va a depender de los datos de hoy en cuanto al mercado de spot vamos pues bueno un poquito en el camino que tenemos más o menos marcado ya veremos a ver cuando pasado una una es una serie de velas podemos conseguimos bajar abajo o rompemos al alza para ir a por esta zona verde de resistencia en principio la resistencia donde está en el precio sí y no y que deberíamos esperar la acción del precio versus acción de un indicador me explico importante vemos que aquí hemos tocado un máximo vamos a ponerle una línea aquí lo hemos tocado y un máximo vamos a ponerle un color un poquito diferente verde chillón para que se vea y hay un poquito más gordita vale entonces qué ha pasado qué ha pasado estamos en cuatro horas vale pues que nos ha hemos rechazado para una vez dos veces inter seguimos calando tres veces no podemos bajamos a buscar dinerito si si bajamos a buscar dinerito donde podemos encontrarlo posiblemente en el mínimo anterior si lo encontramos antes fantástico porque haríamos un mínimo ascendente que es lo que buscamos pero en realidad ahora estamos haciendo una banderita y que hagamos al mínimo hacemos una banderita sino que si vemos que no conseguimos romper lo que tenemos que romper bajaremos al menos hasta este mínimo de momento este intermedio está bien ya veremos a ver si lo respetamos o no lo respetamos donde nos fijamos en la resistencia aquí en el precio y en el rsi veis como hemos llegado hemos tocado ahí y no hemos podido romper al alza entonces que necesitaríamos que el rsi rompa al alza y una vez que el indicador va al alza en la acción del precio rompa la resistencia y entonces decimos vale el movimiento se da por bueno sí así que bueno pero ya sabéis hasta que no cierre la vela no muevas la pela esto por un lado volvemos a bitcoin con las medias nuestras medias móviles soportes y resistencias dinámicos estamos apoyándonos en una zona importante en una hora vale simplemente todas estas medias de cruce de medias que tenemos es importantísimo viene a darse negativo porque está de más 20 la línea naranja que es la de más 20 parece que está viniendo sea cruzar hacia abajo a la 50 y a la 100 en principio este cruce de 50 y la 100 es decir la morada y la azul clarita sería un cruce muy positivo pero pero para eso primero se tienen que dar más circunstancias hay que leer el contexto en el que estamos en principio es una zona de parada y aquí pueden estar cruzándose tontamente ya veremos en cuanto a las medias de diario que son importantes y ahora vamos a ver las semanales porque el mismo vídeo podemos el semanal y por lo invertido venga vale vamos a sugestionar nos en principio hemos hecho una caída y normalmente estos movimientos y va a depender de los datos vuelvo a insistir estos movimientos vienen haces una banderita es una banderita de continuación y seguimos cayendo tenemos la media de 200 ciclos en la zona no es un punto exacto vale va a ser una zona aproximada que bueno debería hacernos de freno debería esto no quiere decir que lo vaya a hacer ya veremos a ver se puede perder por supuesto y si lo perdemos nos vamos a la siguiente zona que nos gusta bastante sí bien en cuanto al semanal vamos al semanal vemos que nuestras medias móviles están aquí me gusta la de 50 vale semanal está en la zona de 46 800 todavía debe de subir a pesar de que el precio siga bajando está seguida subiendo porque el precio medio se tiene encontrar en un punto importante el cierre de esta semana es básico por eso los datos de hoy son tan importantes porque si los datos de hoy son importantes son nosotros somos son positivos no perderemos ni esta línea de tendencia semanal ni esta media móvil en semanal si no perdemos esta media móvil y cerramos el precio por encima es probable y con un martillo más importante que la semana que viene podamos rebotar al alza si esto es crucial rebotar al alza que significaría pues depende del cierre porque porque vemos que el rsn en el r6 la línea a ver si puedo aquí en el rsi esta línea vale esta línea que hemos cruzado claramente deberíamos de hacer un retest veremos a ver si ese retest no es un rebote del gato muerto y luego volvemos a caer a la zona de 50 r6 esto lo vamos a ir viendo paso a paso importante ahora bien nos dicen dale venga invierte el gráfico venga vamos a invertir el gráfico algo que es muy muy dado y dicen ves es que esto parece que se va a hundir silicio inviertes bueno yo no diría que se va a hundir yo diría que aquí se ha hecho un doble suelo y que nos podemos ir a la zona de 44 depende de cada uno como lo intérprete vale al final esto simplemente su gestión arte cuando tienes dudas si yo lo hago muy a menudo si tengo dudas yo le invierto el gráfico y digo vale estoy a lo mejor un día que estoy más negativo psicológicamente más tal pues inviertes el gráfico y ves dices creo que es posible que este doble techo o sea este doble suelo actual nos lleve a la medida de 50 yo ahora mismo interpreto exactamente lo mismo exactamente lo mismo que veía cuando cuando lo tenía en el reverso correcto vale entonces ahora bien también interpreto que tengo aquí una línea de tendencia toque 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 que ha tenido un toque está intentando romperla y no puede y la está expulsando de ahí entonces dependiendo de este cierre vuelvo a insistir y si conseguimos romper esta media móvil si la conseguimos romper iremos a por esta si no la conseguimos romper vamos otra vez a por estas zonas de mínimos que si nos ponemos en la forma correcta vamos invertimos la escala en su punto se coincide y exactamente igual decir si yo pierdo definitivamente esta zona me vendría aquí abajo si no rebotar y me vendría a buscar esa zona de máximos otra vez y es en lo que hay que estar pero hasta que no pase simplemente son bueno cosas que nos van indicando importantísimo importantísimo mirar el alert vale mira de la red como ha ido bajando y ya estamos por debajo de la línea de puntos rojos entre la línea de puntos rojos y la línea de puntos verdes son zonas horizontales pueden ser lateral ascendente lateral descendente pero el momento que veáis que es que esto se acerca peligrosamente y perdemos la línea de puntos verdes aquí nos vamos a venir aquí abajo tenerlo claro tenerlo muy muy claro pero de qué depende vuelvo a insistir de los datos de hoy y luego iremos a lo largo del mes de julio con todos los datos que hay que hay hasta la reunión del fondo el 30 y el 31 entonces vamos a ir paso a paso los que son más de largo plazo está bien que miréis en semanas aunque también en corto plazo hay que echarle un ojo para bueno hacer un zoom out y ver qué está pasando en el mercado porque muchas veces estamos tan metidos en una hora que no vemos no vemos dónde está el problema y el problema ahora mismo yo insisto está en la estructura que hay de mercado caída bandera de osos caída y vuelvo a insistir esto de que va a depender mucho de los datos de hoy bien en cuanto al total market qué pasa con el total market el marcar de mercado completo de las cripto monedas no está diciendo que estamos en esta zona de resistencia la línea roja intentando entrar en ella no lo conseguimos igual si hoy hay un buen dato posiblemente se dé la vuelta aunque tener en cuenta que muchas veces para el mercado que un buen dato es un mal dato me explico hay un buen dato y el dinerito se va al mercado tradicional porque se mueve muchísimo dinero y porque es muchísimo más líquido y muchísimo más grande que el mercado cripto que es muy chiquitito entonces puede ser que el efecto sea al contrario vale en cuanto a la dominancia y bitcoin bueno de momento para un poquitito hay mucho movimiento ayer en la clase de alo nos preguntaban la dominancia y por qué baja pues porque hay días que se va mucho sale dinero del mercado ha estado saliendo dinero del mercado puro y duro otras veces se ha refugiado en un sdt y en el momento que hay un poquito de confianza en el mercado se refugia en las alcohens porque porque están dando mucho dinero y hay mucha gente y mucho retail ahora mismo jugando con alcohens las alcohens están en un suelo en un suelo importante entonces la gente la está acumulando y evidentemente no las va a vender hasta que no obtenga beneficios cuando haya un punto importante las venderá y entonces pasará otra vez el dinero a bitcoin pero la gente ya dice algo inscribió al coins en cuanto al dólar hoy vuelvo otra vez a intentar ir a darza ya vamos a ver cómo termina la sesión porque se puede ir a esa zona de 106 punto 39 o 33 o 35 y qué pasa con las alcohens bueno ayer veíamos un poquito en la clase pues en esta zona de soporte puede rebotar lo normal que si el mercado va correctamente rebote hasta al menos la línea de tendencia hay un porcentaje interesante fijaros como estamos en una zona de sobreventa entonces para ver si realmente podemos rebotar ahí tenemos que ver dos cosas primero vamos a unir los mínimos tenemos una unión de mínimos si estos mínimos nos están diciendo que estamos dentro de un canal en una cuña descendente qué pasa con las cuñas descendentes que cuando pasen más o menos 22 tercios es probable que se rompan al alza es lo que lo que suelen hacer la mayoría de ellas bueno pues está bien creo que todavía le queda un poquito de camino y como podemos ver también que otro indicador nos puede decir el camino ese camino que debe tomar cuando vamos a las decisiones pues evidentemente el rs y fijaros como tenemos una línea de tendencia muy clara importante tenemos aquí una posible ruptura del rs y si se acerca y rompe luego nos hace haría falta que la acción del precio se acerque y rompa que debe de romper pues mirar tenemos aquí una zona importante que ha sido un soporte 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 hasta que se ha perdido pues esa es la zona que tiene que romper tienen confluencia aquí o bien previo a ir a por la línea de tendencia entonces ahí es donde nos son pequeños puntos en los que pues la acción del precio con la acción de un indicador no dice oye ten en cuenta que el r6 un indicador adelantado se adelanta entonces si el r6 rompe confirma y aquí llegamos y rompemos pues lo normal es que vayamos a ir a darza bien esto en cuanto a bitcoin cash qué pasa con el resto de altcoins bueno pues tenemos a one earth perdiendo un 31% chunguito está está sufriendo muchísimo one earth algo que no bueno no se esperaba para este ciclo pero bueno sí que han tenido algunos problemillas en el mes de enero y diciembre y bueno pues para eso está están pagando lo evidentemente pdx amfit también un 6% noodle un cinco y medio por ciento que ayer bueno pues ha estado pegando una buena subida en estos días hoy recorta un poquito de la ganada ayer ha tocado fijaros como pierde perdemos una línea de tendencia y una zona horizontal venimos retesteamos una vez retesteamos dos veces intentará seguramente otra vez el monte está intentando hacer una banderita y a ver si lo consigue bueno fet a jix y ocean protocol siguen en lo suyo porque se están uniendo los tres en ese toque cuando salga a avisar por favor cuando es cuando salga no pasa y tal día ya sabemos que se va a salir en julio pero cuando salgan me interesa cuando haya salido río un 374 a la baja y bueno ya son pérdidas muy pequeñitas que tampoco van solana hoy recorta un poquitito después de el punto que hizo ayer a la zona histórica de resistencia es importante esa línea tengo muchas porque la otra la otra de muchas temporalidades pero bueno en principio esta línea de tendencia es la que debe de romper tiene que trabajarse esa zona así que bueno pasito a pasito y con paciencia la línea roja es una línea clave para la ruptura e irse a la siguiente línea de tendencia que parece una tontería pues que desde donde estamos por ejemplo hasta la línea roja es un 10% hasta la línea de tendencia que tenemos aquí es un 22% es un montón de dinero lo que bueno lo estamos viendo en diario y parece que es poco pero es mucho y bueno ya poca chicha en el caldo positivo tenemos a neblio que rebota un 20% está bien lo que bueno está en el infierno mínimos histórico está intentando ahora retestear vale esta zona lo que está haciendo retestear esta zona de mínimos y ya está no de momento poco más no yo no le veo nada si yo estuviera aquí hubiera salido hace tiempo y bueno no hubiera entrado pero bueno a croak a tejer finance un 680 recupera e intenta seguir igual también de su propio infierno que a los que no iba a decir una una cripto puede llegar a los 100.000 por fijaros de chen 97 mil 283 dólares e irse o sea torres más altas han caído y caen y claro que caen de rebegas beat to me beat to me un 4% alucinante bueno pues ahí está intentando igual salir de su de su escollo está en toda esta zona de acumulación ahí de bueno mantengo aquí evidentemente cualquier caída a la parte inferior de este canal es una compra absoluta y absolutamente desesperante luego porque es muy lento como podéis observar hasta que termina de caer algo bueno pues dices bueno desde octubre del 23 hasta estos máximos en enero de 24 vale te lo compro pero igual otra vez empezamos a desangrarnos poco a poco hasta que con cualquier acercamiento a la zona inferior es bueno pino rn people los cortos de bitcoin que suben un poquitito poca chicha de momento no se menea mucho pero sí que están consolidando por encima de los 425 puntos hdx y otx un 281 bien justo en la zona de soporte intentando rebotar y poca chicha más porque son pocos beneficios tampoco hay mucho no hay mucho movimiento está todo el mundo a la espera diciendo a ver qué nos dicen del pc de eeuu a ver si le metemos aquí chicha y limonada al mercado así que bueno vamos a terminar con bitcoin bitcoin en una hora y bueno pues de momento parece parece solamente parece que quiere parar en esta zona pero bueno si lo he dicho está alto el mercado a la espera donde está parando es este punto donde paró rebotó bueno pues a partir de ahí se hace una línea y coincide perfectamente en muy corto plazo claro estos son muy cortos plazos vale esta línea se apoyó aquí aquí hizo de resistencia la pasó y lo que está haciendo ahora es retestar esa zona para ver si le vale con un soporte en muy corto plazo para intentar hacer una ruptura de esa zona de momento el volumen veis cómo está bajando aquí esta línea si tenía volumen faltan 46 minutos todavía para que cierre bueno vamos a ver si conseguimos más volumen en cuanto al volumen semanal por cierto seguimos cayendo seguimos cayendo hasta que bueno sea 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 se deprecie tanto que diga a la gente ya no vendo o un día de una caída muy potente hay un intercambio muy fuerte de este tipo y ya empezamos a subir así que bueno lo dicho chicos chicas paciencia paciencia y más fácil y como digo sin divertir con mucha cautela guardar liquidez y por supuesto que la paciencia se acompañe chao chao